Para identificar estas partes que en un momento dado pudiesen ser afectadas, aun sin embargo tenemos que comentar que en este momento de no continuar lloviendo, estas hectáreas que en este momento fueron inundadas, en la medida que el agua va saliendo, va drenando, son recuperables. Entonces no se tendría en sí una cantidad de hectáreas que en este momento pudiésemos mencionar como hectáreas perdidas o daños totales. Y aquí vale la pena comentar también que a raíz de estas circunstancias siempre el gobierno del estado fue previsible, tanto en la ganadería como en lo que es agricultura, con lo del aseguramiento. Hasta 500 mil hectáreas, por ejemplo en el caso de la agricultura, hasta 600 mil cabezas de ganado en el caso de ganadería. Esperemos que esto no suceda, de hecho ya sería mínimo lo que realmente se esté presentando, porque la verdad es que las condiciones que estamos viendo en el campo, sobre todo en la parte de cultivos de frijol, esperemos cantidades muy importantes, que hace años no se generaban. En la parte también del mejoramiento de los agostaderos, que hace años tampoco se veía, hoy lo estamos viendo y lo estamos viendo porque hay una maduración de la planta, hay semilla de la planta, y esto permite que haya realmente una recuperación en los agostaderos. Cuando los agostaderos quedan tiernos, o sea, cuando no maduran, de hecho no se puede hablar que tengamos una mejora en el agostadero, y hoy esto se está viendo. Y la otra parte que también tendríamos que comentar, pues prácticamente perdimos la mitad del lato ganadero, que hoy permite que también esta cantidad que se pudo haber consumido por casi medio millón de cabezas de ganado, pues hoy realmente se estén recuperando, y haya una mejora muy importante en la recuperación de la ganadería también. Esperemos cuidarla para que realmente no saturemos otra vez los agostaderos, y se traiga como consecuencia de nuevo, pues, animales que en un momento no rinden. ¿Estas 1.500 hectáreas, dónde se encuentran, dónde se localizan? Fundamentalmente en la parte de las márgenes del río Súchil, la parte de Vicente Guerrero, la parte de nombre de Dios, que fue la parte que estuvimos ayer recorriendo Zagarpa y gobierno del Estado, al igual municipios como Puanas, Guadalupe, Vitoria, Pánuco de Coronado, nombre de Dios. Aún sin embargo, la parte más afectada ahí sería la parte de Vicente Guerrero, y alguna de las partes de las márgenes del río Súchil, que es donde nacen, y la otra parte, en nombre de Dios. Aún sin embargo, repetimos, o sea, el agua está drenando, el agua está saliendo, entonces, en esa medida, no se puede hablar que esta cantidad que hemos mencionado de hectáreas pueda ser pérdida total, ¿no? Habría que ver de no continuar las lluvias en esos casos, o de hacer obras que permitan que los desbordamientos de los ríos no se sigan dando en las hectáreas, pudiesen recuperarse, ¿no? Bueno.